No hay nada más, yo te lo meto como ella lo menea Bueno, ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que tú cuando la vea A la yo boom boom girl Si me dieran a escoger, te solían que decidir Pero la verdad que seas tú, no hay solamente tú Es que siempre traigo como necesito Y que me regalame un momento bonito Me estás robando toda la confianza, poquito a poquito Me quedaré contigo Voy a robarle todas las flechas a tu vida Y te daré mi corazón como un motivo Que solo por tu amor Yo sigo hijo Me quedaré contigo, porque contigo estoy vivo Busco el mismo motivo, sí, para quedarme frío Contigo quiero el anillo, contigo quiero el cosillo Que lo amo es lo que vivimos y borrando los ostillos Es lo único que pido, que siempre duerme conmigo Y con la luz me quedo y frío, sea a mí menos latido Yo me mando y quitaré a mi beso, ni me meteo Dejarme frío, yo te pido que no me deseo Yo soy al dinero y te pido como un rato No soy perfecto y contigo, soy el mejor No me voy a ir en soporte sin tus besos por favor Me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a tu vida Y te daré mi corazón como un motivo Que solo por tu amor Yo sigo hijo Yo no te vendo, ni te presto, ni te regalo Yo no tengo precio, pero no me voy a marcar Yo soy el bueno, con forma de malo Y no me cuento el mejor, por eso ni te comparto No me voy a decir que no, pero ni te hiciste Me quedaré solo y me vengo del mundo Y tú no escogiste, solo me mando tu amor Para ser feliz, que así, porque si me quieres Ya que yo me traigo, como necesito Voy a darme la gana, momento, momento Me estás robando toda la congaza, poquito, poquito Me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a tu vida Y te daré mi corazón como un motivo Que solo por tu amor Yo sigo hijo Y te daré mi corazón como un motivo Y te daré mi corazón Y te daré mi corazón Y te daré mi corazón